Espera por tu promesa Espera tu milagro está cerca Espera Dios te da nuevas fuerzas Espera su palabra es cierta Y aunque pruebas y tribulaciones vendrán a tu vida Dios te dice yo tengo en mis manos tus peticiones pedidas Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán Correrán, caminarán y no se cansarán Lo verás, lo verás Levantarán alas como las águilas Y aunque vengan las tormentas nuevas fuerzas tendrán Lo verás, lo verás Espera por tu promesa Si en su palabra confías suplirá tu necesidad Espera Dios te da nuevas fuerzas Y el Señor en su soberanía la victoria te dará Y aunque pruebas y tribulaciones vendrán a tu vida Dios te dice yo tengo en mis manos tus peticiones pedidas Lo verás, lo verás, lo verás Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán Correrán, caminarán y no se cansarán Lo verás, lo verás Levantarán alas como las águilas Y aunque vengan las tormentas nuevas fuerzas tendrán Lo verás, lo verás Por tu familia Por tu generación Por tu casa Por tu sanidad Y tu liberación Para que el mundo Reciba salvación Y aunque pruebas y tribulaciones vendrán a tu vida Dios te dice yo tengo en mis manos tus peticiones pedidas Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán Correrán, caminarán y no se cansarán Lo verás, lo verás Levantarán alas como las águilas Y aunque vengan las tormentas nuevas fuerzas tendrán Lo verás, lo verás Espera en tu promesa ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Qué bueno, gracias a Dios ¿Cómo estuvo la semana? ¿Bendecida? Qué bueno ¿Cómo les fue anoche de viento? ¿Cómo? Bueno, pues el último dijo Dios No mando nada renuncia para que mañana puedan ir a la iglesia Bueno hermanos Es un gusto que nos acompañen en esta hora Es una bendición De verdad Dice su palabra que donde dos o tres están Ahí está Y si mi matemática no me fallan Aquí creo que habíamos más de tres Bueno Y antes de continuar a lo que es el tiempo de la bienvenida A lo que es un tiempo muy especial Queremos saber si alguien nos acompaña El día de hoy por primera vez Que nos puedan hacer favor de levantar su mano Bienvenidos Les voy a pedir tantito si se pueden poner de pie Nada más les vamos a dar un pequeño presente Un regalito Aquí enfrente de otros dos Bienvenidos Un fuerte aplauso por favor Tenemos algo parejo Dos y dos Dos contra dos Allá dentro de ese cuadernito Hay un papelito Si de favor lo pueden llenar Son sus datos Solamente es para poder estar un poco más en contacto con ustedes entre semana Si quieren ya pueden tomar su asiento Bueno El tiempo que viene es muy especial Es el tiempo de la bienvenida Es un tiempo en el cual Pues no nos vamos entre semana No sé si alguno de ustedes tuvo la bendición de poder ver a toda la iglesia entre semana Si en caso no lo tuvieron Es un tiempo muy especial y muy adecuado Para que puedan ponerse de pie Y puedan saludar al mayor número de personas El mayor número de hermanos Así que comencemos Este es un tiempo muy especial Y pueden levantarse Y pueden comenzar a saludar No te quiero ver así Sé que tu día ha sido gris Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Aunque tu mundo siga igual No te decidas a escapar Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Cantando juntos No te rindas no No te rindas no No te rindas no No te rindas no Respírala y me enamoro y canta esta canción una vez más Ya no te quiero ver así, sé que tu día ha sido Yo sé que todo va a ser bien, siempre a tu lado estaré Aunque tu mundo siga igual, no te decidas escapar Yo sé que todo va a ser bien, siempre a tu lado estaré Cantando juntos No te rindas, no Está tu vino, tu color Siempre sale el sol una vez más No te rindas, no Respírala y me den amor y canta esta canción una vez más Cantando juntos No te rindas, no Yo sé que todo va a ser bien, siempre a tu lado estaré Yo sé que todo va a ser bien, siempre a tu lado estaré Siempre sale el sol una vez más No te rindas, no Respírala y me den amor y canta esta canción una vez más Pueden tomar su lugar Gracias a Dios por este momento en el cual podemos aprovechar para estirarnos y romper ahí poco la tensión Mi hermanos también pasamos a un momento igual de importante El momento en el cual tú puedes pasar a Si traes una carga, una petición que te esté quitando esa paz Esa sonrisa del rostro, tú puedes pasar al frente Y antes de eso quiero compartirte Un versículo Está bien cortito, que está en números 11-23 Y antes de eso Si lees un poco antes Moisés está como que En duda, verdad Cómo va a alimentar a toda esa gente, verdad, en el pueblo Y yo creo que Moisés era igual que nosotros Y nosotros igual en una situación o en un problema Empezamos a dudar que va a pasar Qué vamos a hacer o O qué onda, verdad, o qué está haciendo Dios Y en este versículo dice Entonces Jehová respondió a Moisés ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? O sea, en otras palabras dice ¿Crees que el poder de Dios se ha acabado? ¿O se ha hecho pequeño? ¿Tú crees que yo no puedo? Entonces mi hermano Nosotros podemos llegar a pensar o decir eso Tal vez no conscientemente Pero inconscientemente con nuestras dudas Con nuestra falta de fe Y tal vez vienen situaciones difíciles En tu familia, en deudas O con tu matrimonio Pero quiero decirte que Dios tiene el control En todo Y tal vez tú te estás frustrando Estás llorando O estás perdiendo esa paz Por un problema que Que Dios ya tiene solucionado Por eso te invito a Ahorita que veas a mis hermanos aquí al frente Que tú pasas en toda confianza Si hay algo que te está robando esa paz Para que tú y mi hermano oren juntos Y lo dejan en manos de Dios Y te aseguro que Él va a tomar control de todo eso Te invito a que pases Me envuelves hoy Con una canción Melodía de tu amor Me das libertad En la adversidad Ya no hay más temor Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy un gran amor Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Y estoy rodeado por los brazos del Padre Y hoy proclamó un canto de libertad Fuimos perdonados por tu gracia Como tus hijos salvados Nos han hecho libres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abriste el mar para que yo cambie Tu amor ahogó todo el temor Tu amor ahogó todo el temor Deja tan feliz y hoy cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Cantaré Yo soy hijo de Dios Dios, Dios Dios, gracias Gracias porque podemos descansar en tus brazos Gracias porque podemos llamarnos tus hijos Y así Padre como sabemos que eres un padre amoroso con tus hijos Señor Te pedimos que tú tomes en tus manos nuestras necesidades Que tú tomes en ti Señor en tus manos nuestras cargas y que tú hagas tu voluntad Padre Y en la espera ayúdanos a estar tranquilos y confiados en tu Padre Te ponemos en tus manos nuestras vidas sabiendo que tú nos tienes en control Que tú das lo mejor para tus hijos Dios En tus manos estamos en el nombre de Cristo Jesús Amén Quiero hablarle a los que tienen más defectos que virtudes A los que a cada rato están tirados en el suelo Sucios, llenos de heridas por tantas veces que han caído Le hablo a las personas que no logran mejorar A las personas que ven imposible que un Dios tan santo y limpio Pueda utilizar a una persona tan sucia y pecadora A esos que están cansados de pedir perdón A esos que se beben sus lágrimas de tanto llorar A esos que se les han acabado las palabras ya Para decirle a Dios que están arrepentidos Con esas personas es que quiero hablar Para decirles Que ustedes son las personas que Dios necesita Que ustedes son los que Dios busca para ser los líderes de su ejército Yo hoy me doy un título que nadie quiere Un título que no tiene prestigio ante la humanidad Yo hoy me proclamo líder de los imperfectos Yo hoy le hablo a cada uno de sus corazones y le digo Tú eres el arma más mortal existente que ahora mismo tiene Dios en sus manos Tú eres a quien el enemigo le tiene miedo Porque él sabe lo poderoso que tú puedes ser en las manos de él Por eso eres tan atacado Por eso eres tan tentado Porque lo menos que Satanás quiere es que al fin te enfoques Lo menos que él quiere es que tú descubras quién realmente eres Pero yo vengo a decirte quién tú eres Tú eres la solución para este mundo Tu corazón es de la jerarquía de David Tú fuiste creado para derribar gigantes ¿Por qué digo todo esto? Dirás Tú eres conmigo No puedo ser yo Sí es contigo La cosa sí es contigo Tú te levantarás Y serás poderoso Porque no habrá duda en ti Que tu levantar fue gracias a él De que no fue con tus fuerzas Que lograste levantarte Sino con las del Padre Por eso serás poderoso Porque tú eres parte de unas promesas bíblicas En la palabra dice Que donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia Dice la palabra que su poder se perfecciona en tu debilidad Dice su palabra Que el que tiene permiso de decir que es fuerte Es eterno Tú eres la esperanza de esta juventud Tú eres la solución que el mundo a gritos pide Ahora Ahora Como tu líder Te he visto Que desde hoy Lo seas Lo seas Lo seas Les quiero compartir un versículo Que está en 1ª de Crónicas 1623 Que dice Canten al Señor Habitantes de toda la tierra Anuncien día tras día su salvación Así que les invito a que en esta mañana Podamos cantarle a él Y entregarle toda alabanza a él Les invito a que se pongan de pie Y cantarle que él es el Rey de Reyes Y entregarle toda la tierra Y armar la tierra Y almirá A la tierra Estaba en la tierra ¡Gracias por ver el video! 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 y saber que Dios no te va a fallar ¿cómo te sientes tú en medio de las circunstancias? ¿te estás adelantando a agradecerle a Dios porque sabes que te va a contestar y que va a obrar en tu petición? ¿cómo lo estás haciendo? porque nos dice que te estás adelantando a la victoria no es bueno, me espero a ver qué sucede me adelanto a la victoria y agradecerle a Dios por eso que Él está haciendo y porque sabes que lo va a cumplir Isaías 41.13 dice porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha yo soy quien te dice no temas, yo te ayudaré lo tenemos ahí y te invito a que puedas creerle a que puedas decir ten fe que puedas ver a tu hermano que incluso a ti mismo te puedas motivar a tener esta fe que te invita a adelantarte más allá y allá ver una victoria sobre tu situación que se aventara más allá y allá ver una victoria sobre tu situación y allá ver una victoria sobre tu situación Respirar, Él dice, mostrará lo que vendrá Sus pensamientos son más altos que yo Y mostrará lo que vendrá Ten fe, corazón, mi firmeza y valor Está en la espera, Él está en la espera Confía en Él y el triunfo podrás ver Él nunca falla, Él nunca falla Canta, dice, fortalecete, Jesús te guiará No olvides más su gran fidelidad Lo que empezó acabará Ten fe, corazón, mi firmeza y valor Está en la espera, Él está en la espera Confía en Él y el triunfo podrás ver Él nunca falla, Él nunca falla Ten fe, corazón, mi firmeza y valor Está en la espera, Él está en la espera Confía en Él y el triunfo podrás ver Él nunca falla, Él nunca falla Y tú quien todo vio Y cada estrella nombró Vas a cumplir Vas a cumplir tu promesa Vas a cumplir tu promesa en mí Que viviré en tu victoria Y tú quien todo vio Y cada estrella nombró Vas a cumplir tu promesa en mí Vas a cumplir tu promesa en mí Que viviré en tu victoria De fe, corazón, de firmeza y valor Está en la espera, Él está en la espera Confía en Él y el triunfo podrás ver Él nunca falla, Él nunca falla Ten fe, corazón, mi firmeza y valor Él está en la espera, Él está en la espera Confía en Él y el triunfo podrás ver Él nunca falla, Él nunca falla Espera a Él, que su promesa la va a cumplir en nuestras vidas Así es, si ese aplauso dáselo a Dios Y si se lo vas a dar, dáselo más fuerte Porque eso lo merece Y te comparto Romanos 5, 8 Que nos dice Pero Dios nos demostró su gran amor Al enviar a Jesucristo a morir por nosotros A pesar de que nosotros todavía éramos pecadores Y no sé cómo te sientas tú esta mañana O cómo te hayas sentido durante la semana Pero sé que durante la semana suceden cosas O nuestra misma carne nos lleva a cometer errores Pero ¿sabes algo? A Dios no le importa tu pasado A Él solo le importa tu presente y tu futuro en Él Él ya te perdonó A Él ya no le importa lo que sea que hayas hecho A Él ningún defecto, ningún error Le va a hacer cambiar su decisión de amarte tal como eres Él ha tomado esa decisión Ahorita cantamos que Él es fiel en sus promesas Que Él lo va a cumplir Entonces te invito a que puedas creer en que Él te ama tal y como eres A Él no le importa tu situación económica La ropa que traes puesta A Él le importa tu corazón Él está interesado en ti Me rompí cuando pensaba que era fuerte Fiel he sido y te he fallado a la misma vez Intenté tener control pero no pude Llegué alto y en un momento volví a caer He luchado y he perdido ante la batalla La trajiste de nuevo a ti Malgaste lo que tenía desesperado Pero descubrí, tú siempre estuviste ahí Fuiste tú ¿Quién me encontró? ¿Quién me encontró? Y tú y yo soy Tu amor me cambió Mi error Tu gracia cumplió No puedo entenderlo Yo sé que yo Yo no merezco este amor Tu amor Que no se puede comprender Gracias a que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Pues Jesús Tal como soy Me ama Tal como soy Me ama ¿Quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras haya aliento en mí Te adoro, Dios Eres fiel y lleno de gracia Y te lo agradezco Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón Fuiste tú Fuiste tú ¿Quién me encontró? Y tú y yo soy Tu amor me cambió Mi dolor Tu gracia cumplió No puedo entenderlo No puedo entenderlo Sé que yo Yo no merezco este amor Tu amor Que no se puede comprender Gracias a que nunca voy a entender De nada que yo pueda hacer Dios Jesús Tal como soy Me ama Tal como soy Me ama Tal como soy Me ama Tu amor No va a dejarme así Tal como soy Me ama Tu amor No va a dejarme así Tal como soy Me ama Mi corazón Solo tuyo es Ante tu amor Dios me rendiré Aquí estoy Tu amor no va a dejarme así Tu amor no va a dejarme Tu amor no va a dejarme así Tu amor no va a dejarme Tu amor no va a dejarme Mi corazón Solo tuyo es Tu amor no va a dejarme así 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 Gracias a que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Pues Jesús Tal como soy Me ama Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús Gracias 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 A Señor por sus oportunidades Les decía el video En cuanto abundo el pecado sobreabundo la gracia Y como la semana pasada les habíamos compartido Que cuantos habían Cuantos se vieron al espejo esta semana Cuantos se vieron al espejo verdad Muchos de nosotros nos vimos al espejo para ponernos más bonitas Más bonitos Pero a veces como que no para vernos algunos defectos Y sabes que cuando caemos Lo primero que hacemos cuando nos caemos No es como que sobarnos el dolor Como manos lo primero que hacemos cuando nos caemos Aunque nos duela hasta el alma Lo primero que hacemos es ver si nadie nos vio Porque a veces nos preocupamos por no hacer el ridículo Por el que dirán Cuando lo natural debería ser que si me caigo Pues me empiezo a sobar Y un servidor un día se cayó Y lo primero que hizo fue hacer eso Me vinieron a ayudar Yo dije no, no quiero ayuda Pero por dentro traían los huesos rotos Vinían llorando Querían que alguien estuviera ahí con ellos Para que... Pero yo dije no, es que me da pena Que me hayan visto que me caí Y cuando tu ofendes a alguien Quizá a tu mamá Quizá a tu papá Cuando ofendes a alguien Le pides perdón y te perdona Pero no sé si te pasa que Como es tan grave lo que hiciste Como que la andas pidiendo perdón Todo el rato Y tu mamá te dice Hijo ya me pidiste perdón Ya no me pides perdón Ya te perdoné Pero tú lo traes ahí atorado todavía Perdóname Y a veces también con Dios Y queremos decirle Dios ya me perdonó Pero es que quiero decirle Dios perdóname Y pasa un lunes Perdóname por aquello Por etcétera Y pasa Llegas el jueves y perdóname Y queremos decirle Entonces te voy a invitar Que hagamos lo mismo Que hagamos lo mismo Porque muy seguramente Como a mí A ti también te pasó El volver a cantar El volver a decir Que tal como soy Él nos ama Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a pedirle Con pura guitarra Mientras Ya en el coro Donde nos unimos todos Pero en tal como soy Me amas Vamos a hacerlo con pura guitarra Y vamos a que todos digamos eso Tal como soy Esa parte Tal como soy Me amas Y pues les invito al coro A las chicas Y aquí a guitarra Vamos a iniciar cantando esa parte Tal como soy Me amas Todos juntos Tal como soy Me amas Canta al Señor Que se escuche tu voz Tu garganta Tu corazón Tal como soy Me amas Seguimos Tal como soy Me amas Tal como soy Me amas Tal como soy Listo Y ahora Vamos a cantarlo Quiero que este lado Diga tal como soy Me amas Lo diga Cuatro veces Tal como soy Me amas Y que este lado Mi lado izquierdo Siga la melodía Que van a estar haciendo Mi hermano Luis Mi hermana Miriam Van a hacer otro Este un Contracoro Y ustedes siguen Tal como soy Me amas Vamos a ver como tal nos sale Es algo nuevo Pero saben que Todos somos artistas En las manos del Señor Porque todos fuimos Obra de Dios De acuerdo Gracias a Dios por ahí Vamos a comenzar nuevamente Tal como soy Me amas 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 Tu amor No va a dejarme así Tal como soy real, tu amor no va a dejarme así Tal como soy real, tu amor no va a dejarme así Tal como soy real, tu amor no va a dejarme así Mi corazón solo tuyo es Ante tu amor Dios me retira Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así Tu amor no va a dejarme así Hermanos, vamos a darle un fuerte aplauso a Dios Él los ama como somos, exactamente como somos, de verdad Por supuesto que su Espíritu Santo va provocando un cambio en nosotros Y muchas veces ni cuenta nos damos de ese cambio tan tremendo y tan radical que provoca en nuestras vidas Así es que bienvenidos al pueblo de Dios, bienvenidos a este tiempo precioso Donde le glorificamos, donde le honramos, donde alabamos a nuestro Dios Dios es digno de toda alabanza, de toda gloria, de todo honor Porque Él se lo merece todo, Él es el Señor, Él es el Rey Él es nuestro Dios, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Consolador Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo Él es todo para nosotros, verdad Y podíamos decir muchas, muchas cosas bonitas de Él en esta mañana Me da mucho gusto verlo mis amados hermanos Se ven preciosos desde aquí De verdad es increíble verlos Se ven hijos de Dios, verdad Y todos los hijos de Dios somos hermosos, gracias a Dios Muy bien hermanos En esta mañana vamos a entrar a una etapa que tiene que ver con la finalización del capítulo número 11 Libro de Hebreos Seguimos ya prácticamente con los últimos recuentos que está haciendo el apóstol Pablo Voy a invitarles mis amados hermanos para que junto conmigo lean esta porción de la escritura Y examinemos lo que dice esta parte para que juntos podamos entender De que es lo que está hablando el apóstol Pablo en esta porción de la escritura Dice junto conmigo vamos a leer al unísono es un solo verso Y lo vamos a hacer así Dice que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca de leones Muy bien, una vez más Que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca de leones Muy bien, pueden tomar su lugar, gracias Mis amados Nuevamente el apóstol Pablo está haciendo un recuento De todo lo que provoca la fe en el corazón de las personas Dice que por fe esas personas Conquistaron reinos Y esto nos remonta a pensar seriamente En una estratega Una estratega En la cual la Biblia dice Que Saúl mató a los miles Pero David mató a los diez miles En una visita que yo tuve La oportunidad de hacer La segunda visita que tuve la oportunidad de hacer En Jerusalén Yo me desvié un poquito de la caravana Porque en el segundo recorrido que hicimos Yo ya iba prácticamente como parte de la organización del grupo Y logré separarme del grupo Porque vi un salón Después otro salón Que me llevaba a otra sala Y veía gente y gente y gente Y logré entrar hasta el final A donde quizá porque me vieron con un gafeto o algo Me dejaron entrar Y al final de esos salones En un pasillo y media sala Y otra sala y otra sala Estaba una sala espaciosa En donde había un féretro Muy, muy bonito Muy, muy bonito Y había gente ahí llorando Había gente ahí meditando Y yo me quedé impresionado con ese lugar Porque dije yo ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo en ese lugar? No entiendo Cuando salí Bueno, les pregunté Pero como era hebreo No les entendí nada De lo que me contestaron Salí y fui con el otro guía Y le dije Oye, ¿qué está pasando aquí? Y ellos me dicen Están honrando a David Ese féretro simboliza el cuerpo de David Yo digo ¡Wow! O sea, eso fue hace poco No fue hace mil años Ni cien años Ni cincuenta años O sea, el pueblo de Israel Sigue honrando a David Por sus conquistas Porque los llevó A conquistar el territorio Que Dios les había prometido Y es interesante Mis amados hermanos Es que de la nada Dios sacó a David Y digo esto Porque dice el apóstol Pablo Por fe conquistaron ¿Qué? Reinos Es decir No fue la estrategia de David No fue la capacidad de David Sino fue a través de la fe ¿De dónde Dios sacó a David? Ocupar un puesto De lo más bajo En aquel entonces Que era ser un pastor Quizás ahí David En el desierto Porque es zona desértica Cuando usted oye Que en pastos verdes Me pastoreará O que las ovejas En pastos verdes Las ovejas pueden comer Hermanos Son ramitas muy chiquitas Que las ovejas Logran sacar de las piedras Para comer Esos son los pastos verdes Que dice la Biblia Y David en el desierto Mis amados hermanos Pudo adiestrarse Pudo capacitarse Quizás por la vida Para finalmente Un día Enfrentar al gigante O un día Enfrentar A imperios poderosos Pero con toda la capacidad Que David pudiese tener Mis amados hermanos Nosotros podemos ver Claramente Que la escritura dice Que David conquistó Esos reinos No por su capacidad No por su estrategia Para la guerra No por ser un hombre Capaz para esas cosas Sino que fue ¿Por qué? Por la fe Es decir David podía tener Todas las capacidades Inclusive haber desarrollado Muchas cosas En el desierto Pero lo que lo llevó Realmente A conquistar pueblos Fue el corazón Puesto delante de Dios Entendiendo que Dios En medio de todas las cosas Lo podía acompañar Porque podemos tener Todas las capacidades Mis amados hermanos Pero al momento bueno Fallamos Porque si no está Nuestra confianza Puesta en Dios Si no es Dios Que nos sostiene En medio de las batallas Continuas Que enfrentamos Porque todos Mis amados hermanos Enfrentamos Batallas continuas Constantemente Las situaciones Que no se dan En el hogar Las situaciones Que se dan En la familia Las situaciones Que se dan Con los hijos Las situaciones Que se dan Con el esposo Las situaciones Que se dan En el trabajo En todas las áreas Y podemos ser Muy capaces Para enfrentarlas Pero si Dios No está ahí Mis amados hermanos En vano Podemos luchar Si no es Dios Quien abre puertas Si no es Dios Quien está ahí Favoreciéndonos Y fortaleciéndonos Y nosotros Poniendo Nuestra confianza En Dios Finalmente Podemos sucumbir Por eso El apóstol Pablo Hace énfasis En el asunto De la fe Respecto a las batallas Y que importante Mis amados hermanos Es que nosotros Cada día De nuestra vida Cada momento De nuestro ser Podamos defender Podemos depender De la fe Y finalmente Pensar Que pase Lo que pase Dios va a bendecir Nuestra vida Que pase Lo que pase Dios va a sostener Nuestra vida Que Dios va adelante Con nosotros De nosotros Y con nosotros Y que Dios va a ayudar Y va a abrir puertas Cuando mi corazón Y mi mente Están puestas ahí Entonces todo Se hace más fácil Pero cuando yo Empiezo a razonar Y la razón Por mi naturaleza Caída Nos lleva A desconfiar De Dios Ahí es donde Nosotros Sucumbimos Ahora quiero aclarar Mis amados hermanos Que la fe No solamente Se utiliza Para las cosas Que quiero Y la fe No solamente Se utiliza Para conquistar Ciertas situaciones En la vida Porque la fe También se requiere Para que en medio De la adversidad Para que en medio De que las cosas No suceden Como debieran suceder O no suceden De acuerdo En ese momento A lo que nosotros Entendemos Como voluntad De Dios Entonces la fe Va a ser Un detalle Muy importante En nuestra vida Nos va a dar La gracia Para soportar Las circunstancias Y las adversidades Por donde enfrentamos Nos va a sostener En ese momento De dificultad Nos va a ayudar A continuar En medio De la crisis Y seguramente Usted y yo Estamos pensando Señor Te estamos creyendo Señor Estamos aquí En pos de ti Señor Estamos haciendo Tu voluntad Pero finalmente La fe Cumple una función Importante De sostenerte De madurarte De hacerte crecer Desarrollarte Y de llevarte A otros niveles Mientras Lo que Dios Tiene para ti Se cumple Porque la fe También cumple En el proceso La bendición De la madurez En la vida De cada persona Y Dios Nos quiere llevar A la estatura Y al nivel Del varón perfecto Y a veces No vamos a llegar Mis amados hermanos Si todo se resuelve En un segundo A veces Necesitamos pasar Por valles De sombra Por dificultades Por adversidades Por situaciones Difíciles En nuestra vida Donde no entendemos Por qué las cosas No se resuelven Y donde no entendemos Por qué Si Dios es tan poderoso Que lo puede hacer En cualquier momento Porque Dios Desea que usted Pase Por esa situación Para que a través De la fe Usted entienda Que aunque las cosas No se dan Que aunque las cosas No se están logrando Que aunque no Todo resulta Dos más dos Igual a cuatro Usted pueda sostenerse En medio De cualquier dificultad Y usted pueda Salir adelante Dios es un Dios De fe Y necesitamos Poner nuestro corazón Plenamente en él Y ganar cada día Las batallas Que enfrentamos A través de enfrentar Las batallas Y fortalecernos En medio De esa situación Y a través De permanecer Y perseverar Aunque las batallas En ese momento Nos estén ganando Tenemos que despertar A esa realidad Y a esa bendición Mis amados hermanos Porque el deseo De Dios No es resolvernos Todos los problemas De la vida Wow ¿Qué está diciendo Pastor? Si el deseo De Dios No es resolvernos Todos los problemas De la vida Inmediatamente Ni siquiera todos Como nosotros Creemos o pensamos El deseo De Dios Es madurarnos Y desear Y trabajar De tal manera Que el carácter De Cristo Sea el carácter De nosotros Ese es el deseo De Dios Y ese se logra Con la fe Permaneciendo Perseverando De tal manera Que no importa Que las cosas No sucedan Como pensé Pero de tal manera Que la misma fe Me ayuda a soportar Me ayuda a permanecer Me ayuda a perseverar Para poder continuar Con esta vida Con esta lucha Que enfuento cada día Todos Todos nos estamos Enfrentando Batallas diarias Mis amados Pero es importante Que creamos Que es a través De la fe Que Dios puede hacer Grandes cosas Con nosotros ¿De dónde sacó Dios a David? De la nada Mis amados Nuevamente Entendemos Entonces Que Dios No está buscando Gente capacitada Ni gente virtuosa Ni gente preparada Dios está buscando Personas Para capacitarlas A través de la fe De tal manera Que puedan ver La gloria de Dios En su vida Anímese Mi amado En esta mañana Anímese No sé cuál sea La condición De usted Hacia usted Mismo Porque a veces Nos medimos Muchas veces De acuerdo A nuestra condición Hacia nosotros mismos Y va a variar Mucho ¿Sabes una cosa? Porque no siempre Estamos en alto Ni emocionalmente Ni racionalmente Ni espiritualmente Y cuando nos medimos Según nuestra propia Medida Vamos a salir mal Piensa en la medida De Dios En nosotros Que somos hijos De Dios Que Dios Nos creó Con un propósito Que Él nos ama Y que tiene Un proyecto De vida Para nosotros Y que lo vamos A lograr Siempre y cuando Nos mantendamos En fe Siempre poniendo Nuestros ojos En el autor Y consumador De nuestra vida A través de la fe No se mida Con su propia vara Yo le puedo decir Dios lo ama Usted es precioso Y usted es más Que un vencedor En el nombre De Cristo Jesús Usted es un hijo Victorioso de Dios Porque Dios Tiene grandes cosas Para usted Y usted las va Y descubriendo No estoy diciendo Que no va a batallar No estoy diciendo Que no va a enfrentar Adversidades Estoy diciendo Totalmente lo contrario Que si les va a enfrentar Pero la fe Será suficiente Para que usted Se sostenga Y se vea fortalecido En medio de esa crisis En medio de esa situación En medio de esa adversidad Todos Todos Yo le aseguro Que si en esta mañana Pregunto ¿Quién está enfrentando Un problema? La gran mayoría Vamos a levantar Nuestra mano Pero anímese Dios está con usted Tener confianza En Dios Es tener fe Puesta en Él Y la fe Es suficiente Para hacer milagros En su vida Para sostenerlo Para bendecirlo Para fortalecerlo Para llevarlo A otro nivel En su vida Tómese de Dios En esta mañana Despierte Ante esa realidad Dios le ama Y tiene grandes cosas Para usted Dice Por la fe Conquistaron Reinos Por la fe Administraron Justicia ¿Me lo puedes poner Otra vez el versículo? Por la fe Administraron Justicia ¿Qué dice? Hicieron justicia La palabra Más original Es administraron Justicia Aunque dice lo mismo ¿A qué se refiere Esta porción De la escritura? O sea Pablo está diciendo Todo Todo lo que hagas Y todo lo que tengas Que enfrentar En la vida Tiene que ver Con fe Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Y todo lo que no Proviene de fe Es pecado ¿Qué estoy diciendo Con esto? Explico Cuando habla acerca De que aquellos hombres Administraron justicia Nos vamos Inmediatamente A pensar En los jueces O nos vamos A pensar Seriamente En los profetas Aquellos que Tenían que decir La verdad Hacer un juicio Y no inclinar La balanza Para ninguna situación Más que para la propia Más que para la propia justicia Y donde inclinara La balanza Por la verdad Y cayera el peso Ahí Ahí debían Administrar justicia Mis amados hermanos ¿Usted cree que fue fácil Para Samuel Decirle a Saúl Estás mal Estás equivocado Tus hijos No van a heredar El reino Por causa De lo que estás haciendo Bajo ninguna circunstancia Era fácil No era fácil Pero dice Pablo Podamos realmente Ser imparciales Y ejecutar Y administrar La justicia En relación A la verdad Hacia donde tenga que ser Con el hijo Con la hija Con la esposa Con la mamá Con la tía Con los primos En el trabajo En la iglesia En la escuela Donde quiera Que yo pueda estar Es bien interesante Mis amados hermanos Como la fe Fue tan impresionante En la vida De Salomón Que en su momento Tuvo que hacer juicio Y aplicar justicia Yo no sé si recuerdan De ese caso famoso En donde Dos personas Tuvieron hijos A la misma vez Y se acostaron En la noche Las dos Dormían juntas Y en la noche Una de ellas Asfixió a su hijo Se subió Ya ve que hay personas Que se les acaba Se le olvidan del mundo Se abren Y se remolinean Y en la noche En la que se le murió El hijo dijo Uy ya se me murió Entonces se lo cambio A mi vecinita Que está a un lado Y agarro El niño vivo Y me lo pongo yo Y cuando amanecieron La otra dijo Ah caray Se murió mi hijo Pero este no es mi hijo Y le dijo Ese es mi hijo Y la otra dijo No El tuyo es el que está muerto El mío es el que está vivo Y la cosa agarró Tanta fuerza Que lo llevaron Ante Salomón Y Salomón Escuchó el caso No dice la Biblia Cuanto tiempo Ni cuantos estuvieron ahí Lo que si dice Es que Salomón Simplemente dijo A ver Como esta la situación No este es el mío No el mío El tuyo es el muerto No el tuyo El mío es el vivo No y estaban ahí Agarrados hijos Salomón Esta muy fácil Mande por favor Dame una espada Y le dijo A la persona Que estaba Pártelo la mitad Al hijo vivo Y dale la mitad A cada quien Y una de ellas Se exclamó Y dijo No, 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 no Denle el hijo vivo Completo a ella Y la otra dijo No, a mí te imita Así dice la Biblia Y dijo Salomón ¿Sabes qué? Denle El niño A la que dijo Que se lo dieran A la otra Porque ciertamente Desde el vientre Gritó Porque es su hijo Como Dios En un momento Determinado Pudo dar Tanta sabiduría A través de la fe A un hombre Como Salomón Que contó Y que todo No ha habido Otro hombre Más sabio que él Dice Fíjese Dice la escritura Que por fe Administraron Justicia Es que hay una Dependencia De Dios Constante Mis amados hermanos En la vida Vamos a enfrentar Situaciones Circunstancias En donde usted En este momento Que está enfrentando La situación No tiene otra salida Más que clamar a Dios Y decir Señor Dame sabiduría Como bendigo Esta parte Como hago aquí Para salir Como bendigo Mi hermano Donde no puede Entrar la verdad O no puede Entrar la reflexión Como puedo hacer Con mi hijo Como puedo hacer Con mi esposa Como puedo hacer Con mis hermanos Como puedo hacer Con la circunstancia En la que enfrento Que a veces es difícil Y nos aprieta Y nos lleva a sudar Por la fe Y en el Señor Dame sabiduría Para poder resolver Este momento Porque hay situaciones Que se dan En un segundo En las cuales Usted y yo Tenemos que actuar Inmediatamente Si ha pasado Por esas situaciones En donde dice Señor Mientras se está Enfrentando a la persona Y está oyéndola Y usted está diciendo Señor Dame sabiduría Como aplaco Esta fiera Como le hago No estoy hablando De mi señora Como le hago Para enfrentar esto Dame sabiduría Porque la intención Del Espíritu Dios En nosotros Es como bendecimos A la persona No como la atacamos Y la golpeamos Aunque la persona Venga con todo Contra nosotros Como puedo bendecir Señor En este momento Esta situación Sabe una cosa La escritura es clara Cuando dice Si tú tienes fe Clamas a Dios Con fe Dios te da Al momento Las palabras Adecuadas Y necesarias Para que salgas adelante Y también Para que digas La verdad Ejecutes Justicia Hacia donde Caiga la balanza Son detalles Aparentemente Hermanos Insignificantes Pero tan Importantes En nuestra vida Práctica Cuantas veces No hemos necesitado Hermanos Decir una verdad Y sostenerla Y es mi amigo Pero no tiene la razón La razón La tiene mi enemigo La razón La tiene la otra persona Me gustaría Favorecer a fulano De tal Pero realmente Yo sé Que la otra persona Tiene la razón Por fe Dios le dio el valor Para decir la verdad Pesar a quien le pesara Como en el caso De Samuel Con Saúl Y como en el caso Constante De los profetas Aún tuvieran que hablar Ante Gobernadores Y reyes Y decir la verdad Como en el caso De Juan el Bautiza Que le decía No te conviene Estar con la esposa De tu hermano Le decía Al gobernador En aquel entonces A Herodes Wow Dice Por la fe Taparon boca De leones Si lo vieron Wow Por la fe Mis amados hermanos El recuento Podemos ver Prácticamente A David Si Sacando De la boca Dice De la boca Yo les quitaba Si a los osos Fuera león Fuera oso Yo le quitaba Al rebaño Que era para mi El mismo Sansón Enfrentó un oso Y lo que Digo un león Y lo desjaretó El mismo apóstol Pablo Dice Y Dios me libró De la boca De león Aunque él se refiere Al maligno Directamente A través de los hermanos O de las falsos hermanos O a través del pueblo judío Que trataba de oprimirlo Y trataba de perjudicar Su vida Y su ministerio Pablo no le tenía miedo Si A la muerte Pablo Simplemente aseguraba Que Dios estaba con él E iba a defender Su dignidad E iba a defender Su verdad Delante de quien fuera Y dice Dios me libró De esa mala vibra De esa mala intención De ese mal deseo Y Dios me sacó Delante Fue por la fe Dice el apóstol Pablo Fue por la fe Mis amados hermanos Nos vamos rápidamente Al pasaje En donde El Daniel Está orando A Dios Y está buscando De Dios Y los gobernadores Y sátrapas Que estaban alrededor En su tiempo De conquista O de gobierno En el imperio más poderoso Del rey Darío En aquel entonces Mis amados hermanos Babilonia Si Buscaban la ocasión Para ver Como hacían caer a Daniel Porque Daniel Había llegado A niveles increíbles En el reino Y buscaban la manera De hacerlo tropezar Y sacaron un edicto Y fueron con el rey Que en 30 días Nadie podía pedirle A nadie Más que al rey Y le dijeron Fírmalo Y séllalo Para que nadie Pueda decir Que no a este edicto Y que pasó Con Daniel hermanos Fue probado en fe Sabía lo que significaba Ese edicto Y sabía la sentencia Iba a ser echado En el foso De los leones ¿Qué pasó ahí? Siguió orando Con las ventanas abiertas ¿Cuántos de nosotros Hubimos dicho Señor Al cabo que tú Tú conoces nuestro corazón Cerramos las ventanas Como quiera Estamos orando Pero Daniel Dejó abiertas Las ventanas Sabiendo que Por ahí era visto Daniel sabía Hacia dónde iba El asunto ¿Cómo es que Daniel Deja abiertas Las ventanas Y sigue orando Hacia Jerusalén Por eso abría las ventanas Porque él oraba Hacia Jerusalén Porque estaba cautivo En Babilonia Y él estaba metido En Dios Sabía lo que venía Sabía lo que se iba A enfrentar Y él quería sostenerse Y me imagino Que esa oración Fue más continua Más vertical Fue más decidida Y dice Señor Ayúdame Porque yo sé Que pronto Estaré enfrentando Juicio Yo sé que pronto Estaré delante Del mundo Y tú tienes que Fortalecer mi vida En este momento Circunstancial Y como dijeron Los amigos De Daniel Sé paseo rey Que Dios Nos va a librar Del horno de fuego Y si no nos librara No vamos a hacer Lo que tú quieres Y Daniel Estuvo orando Señor En tus manos Me pongo Sostenme Fortaleceme Bendíceme Yo le aseguro Hermanos Que fueron Oraciones De angustia Constante Fueron Segundos Largos 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 Tenía que Enfrentar Situaciones Muy terribles Sabía que El edicto Había sido firmado Que había puesto Su sello real El rey Y que no había Forma de quitarse De ese edicto Pero Daniel Se mantuvo En fe Orando A Dios Pensaría Daniel Seré Almuerzo De leones Y quizá Pensó Como sus Amigos Aunque Hacé Almuerzo De leones Yo no voy A dejar De adorar A ti Porque me Muero En fe Delante De tu Presencia Están Conmigo Porque no Todas las Historias De la Biblia Acaban Con un Final Feliz Respecto A la Historia Que Quisiéramos Tener Porque Cuando nosotros Oramos Delante De la Presencia De Dios En fe Hermanos No siempre Se nos Concede Lo que Queremos Nosotros Sino Lo que Es mejor Para Nosotros Y lo que Glorifica A Dios Yo creo Que Daniel Sabía Sabes Una cosa Dios Si hoy Me voy Contigo Y hoy Me devoran Los leones Yo voy A estar Glorificándote Eternamente Señor Porque Tampoco Daniel Le temía La muerte Porque Daniel Sabía A donde Iba Después De esta Vida Mis amados Hermanos Eso Nos da Confianza Nos da Seguridad Nos da Motivación Para continuar Adelante Mi amado Hermano Donde Estaba Muerto Tu Guijón Donde Oh Sepulcro Tu Victoria Anoche Estuve En un Velorio En Días Ordaz Y me Animó Me animó Mucho Estar Ahí Una Persona Fue Invitada A la Iglesia Hace Cuatro Domingos Y vino El primer Domingo Y le Dijo A su Sobrina Yo quiero Ir Ahí Yo quiero Estar Ahí Sígueme Trayendo Ahí Se venía El sábado En la noche Para venirse El domingo En la mañana Aquí Segundo Domingo Me encantó Empezó A hacer cambios Rápidos En su vida A ajustar Toda su vida Para empezar A estar viniendo Para acá Tres domingos Fascinada Cuarto Domingo Viernes En la tarde Infarto Rápidamente Se la Trajeron Aquí Al Almu Versa Viernes En la noche Pastor Todo Está Bien Ya Nos Vamos Al curso Ahorita Va a venir Otra Persona Atender A mi Tía Pero Todo Está Bien 25 Minutos De sus Pastor Infarto Fulminante Mi Tía Se Murió Yo podía Predicar Anoche Diciendo Una Persona Que a través De la Fe Empezó A dar Testimonio De cambios En su Vida Una Persona Que Creyó Y los Postreros Serán Primeros Una Persona Que al Final De sus Días Pudo Reencontrarse Con Dios Tomarse La Mano De Dios Y vivir Una Fe Increíble Ella Quería Venir Este Domingo Pero Ella Está En el Mejor De Los Cultos Hoy Ella Se Está Gozando Increíblemente Delante De la Presencia De Dios Porque La Muerte No Es Separación De Dios La Muerte Es Estar Delante De La Presencia De Dios Por Siempre Y Para Siempre Mis Amados Hermanos Este Mundo Pasará Nuestra Vida Aquí Pasará Un Día Pero Tenga La Fe Y La Convicción De Que Pase Lo Que Pase Usted Va Adorar A Dios Usted Va A Glorificar A Dios Usted Se va A tomar De Dios En Medio De Cual 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 Sabe Una Cosa La Muerte No Tiene Efecto Sobre Nosotros Porque Iremos Delante De La Presencia De Dios Por La Eternidad Y Entonces No Tendremos Solamente Un Culto Aquí Humano Donde Hay Equivocaciones Donde Hay Imperfecciones Estaremos Glorificando A Dios Por La Eternidad Y Estoy Seguro Que Daniel Estaba Pensando Firmemente ¿Sabes Una Cosa Si Me Comen Voy A Estar Contigo Para Siempre Y Daniel Fue Acusado Y Fue Llevado Ante Darío Y El Mismo Rey Puso Su Sello Con Los En El Foso Con Daniel Y El Otro Día Va El Rey Le Dice Daniel El Dios Tuyo Dice Como Le Dijo Daniel El Dios Tuyo A Quien Tú Sirves Noten El Testimonio De Fe De Un Hombre Que Sacudió El Imperio Más Poderoso Del Mundo En Aquel Entonces El Dios A Quien Tú Sirves Te Ha Podido Librar De Los Leones Sepase Oh Rey Que Mi Dios Me Ha Podido Librar Lo Sacaron Tomaron Los Que Los Acusaron Dice Todavía No había Llegado Al Fondo Ellos Y Todos Los Huesos Estaban Quebrados Porque Los Leones Estaban Hambrientos Por La Fe Taparon Boca De Leones Por La Fe Recibieron Promesas Ponmelo De No Ahí Para Que La Gente Lo Vea Simplemente Por La Fe Alcanzaron Promesas Puedes Quitarlo Mis Amados Hermanos La Biblia Tiene Más De Tres Mil Sete Cientas Promesas Para Usted Y Para Mí Me Encanta Como Unos Eruditos Dicen Aplicables Así Tenemos 365 Una Para Cada Día Del Año Así Rapidito Y De Las Promesas Hechas Se Han Cumplido La Gran Mayor Y Otras Están Por Cumplirse Mis Amados Hermanos Nuestro Dios Es Un Dios Que Cumple Lo Que Promete Aunque Algunas Veces Nosotros Nos Frustramos Y Nos Desesperamos Cuando Las Cosas No Se Dan Sabe Una Cosa Mi Amado Hermano Dios No Es Hombre Para Que Mienta Ni Hijo De Hombre Para Que Se Repienta Si Él Ha Prometido Bendecir Sus Generaciones Las Va A Bendecir Y Algunas Otras Cosas Quizás Mi Amado Hermano No Las Va Alcanzar A Ver Porque Están Un Proceso Viendo Algunas Que A Otras No Se Cumplen Un Ejemplo Mi Dios Me Ha Prometido Que Mis Generaciones Mi Tercera Y Cuarta Generación Van A Ser Bendecidas Hoy Yo No Veo La Tercera Y La Cuarta Generación Yo Veo La Primera Generación No Veo Ni La Segunda Generación Pero Yo Puedo Ver En Este Momento Que Mis Hijos Tienen Temor De Dios Yo Puedo Ver En Este Momento Que Mis Hijos Le Sirven A Dios En Diferentes Cosas Andrea Con La Célula Con El Canto Con Los Coros Ya Hace Cantos Especiales Miguelito Llega En Las Mañanas Domingos Empieza A Poner Las Sillas De La Sala A Y Ellos Ya Están Trabajando Para Dios Yo Puedo Ver Por La Fe Que Es Una Promesa Real En Mi Vida Mis Generaciones En Este Momento Están Bendecidas No Puedo Ver La Segunda No Puedo Ver La Tercera Porque No Me Ha Alcanzado Pero Sabe Una Cosa Mi Dios Va A Ser Lo Que Prometió En Mis Generaciones Yo No Se Si Se Acuerdan Del Pastor Que El Si Para Sellar Su Pasaporte Y Su Vice Y Entrar A Estados Unidos Era Una Locura Ese Día Pero Él Dice Que Él No Quería Nada Con Dios Estaba Enojado Con Dios Porque A Él Su Abuela Le Hablaba De Dios Y Le Decía Conviértete Muchacho Métete Con Dios Muchacho Y Decía Cómo Me Va A Convertir A Dios Si Yo Tenía Hambre Y Yo Maltrataba A Dios Yo Le Reprochaba A Dios Pero Mi Abuela Siempre Creyó Y Siempre Oró Y Me Dijo Muchacho Te Deber Convertido El Evangelio Muchacho Te Deber Dándole La Gloria A Dios Y Él Con Lágrimas Decía Mi Abuela Murió Si Ella Supiera Lo Que Yo Soy Ahorita Con Lágrimas En Sus Ojos Decía Dios Fue Fil En Mi Abuela Mi Madre Se Convirtió Y Yo Me Convertí Y Ella No Alcanzó A Ver Las Promesas Pero Si Vio El Proceso De La Promesa Mis Amados Hermanos Dios Va A Hacer Lo Que Ha Dicho Que Hará En Tu Vida Créelo Créelo Si Te Te Sacar Adelante El Siempre Va A Estar Ahí El No Va A Fallar El Nunca Va A Cambiar El Nunca Te Va A Dar La Espalda El Siempre Va Estar Contigo Nunca Te Solamente Demanda De Ti Fe Si Tuvieras Fe Como Un Grano De Mostaza Le Decirías A este Monte Muévete Y Se Movería Demanda De Tu Vida Fe Porque Por Fe Conquistaron Reinos Por Fe Administraron Justicia Por Fe Taparon Boca De Leones Por Fe Recibieron Las Promesas Y El Pueblo De Dios Recibió Las Promesas Si Usted Va Hoy A Jerusalén Si Usted Va Hoy A Israel Mi Amado Hermano Usted Puede Ver Que En Medio Del Desierto Florecieron Y La Capital Volvió A Ser Jerusalén Hombres De Ciencia Al Máximo Productores De Naranjas Cítricos El Primer Lugar A Nivel Mundial Y 20 20 Mil Cosas Tienen Cuando Yo Estaba Leyendo Todas Las Promesas Fueron Reales Y Son Reales Para Ti Y Para Mí Si Dios Sacó A Alguien De Ser Un Pastorcito Para Ponerlo Como Rey Y Dice Que Fue Por La Fe Que Llegó A Ser Lo Que Fue Sabes Una Cosa Dios No Hace Excepción De Person A Mí Me Puede Hasta El Situaciones Económicas Cuando veo Personas Que Están En Una Situación Difícil En Su Vida Porque Soy Una Persona Que Piensa Que Siempre Puede Uno Superarse Siempre Uno Puede Crecer Siempre Uno Puede Desarrollarse En Los Medios Donde Esté En Las Circunstancias Donde Esté Dios Es Suficiente Dios Es Suficiente Para Sacarte Adelante Tú Tienes Que Creer En Dios Tú Tienes Que Apostarle Dios Aunque No Parezca Aunque No Se Vea Aunque En Ese Momento La Razón Diga Que No Dile Que Si A Dios En El Nombre De Jehová De Los Ejércitos Y Lo Que Ha Dicho Dios Que Se Va A Hacer Contigo Se Hará Porque Él Es Poderoso Para Hacerlo Dios Es Poderoso Para Hacerlo Si Le Va Un A A Dios A Dios Déselo Bien Fuerte Porque Las Promesas Son Para Usted Sale Adelante Hermano Joven Hermano Ponte Estudiar Échale Ganas Dios Tiene Grandes Cosas Para Para Ti Aquí Hay Gente Que De 60 Años Ha Empezado Hacer Una Carrera Y La Ha Terminado Hay Gente Que Empezado A Los 45 Y Ha Terminado Un Grado De Estudio Hay Gente Que No Tenía Nada Se Le Ha Aconsejado Y Hoy He Llegado Al Niveles Extraordinarios ¿Sabes Por qué? Porque Le Han Creído A Dios No Es Un Asunto De Dinero Es Un Asunto De Éxito En El Corazón Con Dios En El Corazón A Dios No Le Interesa Hacerte Rico Le Interesa Hacerte Exitoso En Él Fortalecido En Él Bendecido En Él Sostenido En Él Venga Lo Que Venga Si tú Quieres Tener Esa Fe De Tapar Bocas De Conquistar Imperios De Administrar Justicia De Creer En Sus Promesas Ven Vamos A orar Ya te Preiqué Cuarenta y Tantos Minutos Y el Tiempo Se Me Fue Pásale Pásale Te Quiero Mucho Te Te Damos Gracias Dios Por esta Mañana Por este Tiempo Precioso En el que Estamos Delante De tu Presencia Aquí Tienes A tu Pueblo Señor Junto Con tu Siervo De verdad Señor Eso Que Que Haces Es Increíble Lo que Tenemos Queremos Tener Esa Fe Porque Ellos No Fueron Personas Diferentes A Nosotros Dios Sé tú Con Nosotros En esta Hora Padre Aquí Estamos Señor A veces La Batalla Es Dura A veces La Crisis Es Difícil Pero Ayúdanos Padre Bendito Ten Misericordia De Nosotros Ayúdanos Señor A seguir Confiando En ti A pesar De las Dificultades Ayúdanos Señor A sacudirnos El polvo De la Pereza Espiritual De tal Manera Dios Que Nos Avivemos Para Tener Fe Delante De tu Presencia Dios Ayúdanos Padre Ayúdanos En medio De la Oscuridad Si tenemos Que buscar Consejos Si tenemos Que acudir Con alguien Si tenemos Que hacer Algo Padre Tu Señor Solo Tu Señor Alumbra Nuestra Nuestra Vida Donde Quiera Que se Encuentren Nuestros Hijos Padre Te pedimos Los bendigas En el Nombre De Jesús Y que La fe Tuya Pueda Ser Depositada En sus Corazones Que Que no Nos Cansemos De Establecer La Condición De la Bendición En las Siguientes Generaciones En nuestras Vidas Te damos Muchas Gracias Dios Muchas Gracias Por esta Mañana Por tu Inmerecido Amor Y favor Gracias Por Soportar Nuestra Vida De tal Manera Que nos Metes El Hombro Constantemente Bendícenos Señor Sabe La Condición De Nuestro Corazón Hoy Estamos Delante De Ti Llamando A Ti Pidiéndote Señor Que actúes Poderosamente En nuestra Vida Te Damos Muchas Gracias Dios Por Esta Mañana Por Este Tiempo Por Esta Hora Y Te Pedimos Dios Que Tú Seas En Nos Nos Y Te Agradecemos Tus Favores Y Misericordias Y Pedimos Que Siempre Nos Mantengas Puesta La Vista En Tu Hijo Jesús Autor Y Consumador De La Fe Te Damos Muchas Gracias Muchas Gracias Por Por Estar Con Nos Nos En Esta Hora En El Nombre De Jesús Amén Mis Amados Hermanos El Tiempo Se Fue Volando Se Fue Volando El Tiempo Vamos A Prepararnos Para El Tiempo De Adoración A Través De Los Diezmos Y Las Ofrendas Vamos A Darle A Dios Un Poquito De Lo Mucho Que Dios Nos Ha Dado Vamos A Traer Los Diezmos Al 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 Darle A Dios Para Que Él Abra Las Ventanas De Los Cielos Y Sobre Y Abunde Y Para Que También Reprenda Al Devorador Por Vos Otros Mis Amados Hermanos Sé Que Darle A Dios Demanda Fe Confianza Y Obediencia Anímense A hacerlo Hermanos Porque Somos Bendecidos Cada Vez Que Obedecemos A Dios Y Le Damos A Dios De Acuerdo Como Él Pide Así Es Que Vamos A Poneros De Pie Y Vamos A Ser Dirigidos Musicalmente Por El Grupo Para Que En Esta Hora Y En Este Momento Podamos Alabar Y Glorificar El Nombre De Dios Podemos Empezar Por Ahí Hay Gente Si Quiere Sobre Por Hay Gente Con Sobres Y Nosotros Empezamos Adorar A Dios A Través De Los Diezmos Y Las Ofrendas Preparemos El Camino Cristo Viene Ya Anunciemos Su Venida En Todo Lugar Anunciemos Su Venida En Todo Lugar Y Que Se Abran Las Puertas De Rey Viene Ya Que Se Abran Las Puertas De Rey Viene Ya Veremos Adorarle Por La Eternidad Viene Ya Mi Amado Pronto Volveré Viene Ya Mi Amado Pronto Volverá Y Voy Cantando Gritando Celebrando Su Victoria Viene Ya Mi Amado Cristo Viene Ya Preparemos El Camino Cristo Viene Ya Preparemos El Camino Cristo Viene Ya Y Anunciamos Su Venida En Todo Lugar Y Que Se Abran Las Puertas Del Rey Viene Ya Volveremos A Donarle Por La Eternidad Viene 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 Mi Amado Pronto Le Veré Viene Ya Mi Amado Y Pronto Volverá Y Y Cantando Gritando Celebrando Su Victoria Viene Ya Mi Amado Y Cristo Viene Ya Cantando Volveremos Cantando Y Volveremos Adorando Volveremos Adorando Y Volveremos Con Gozo Volveremos Con Gozo Y Volveremos Gritando Bien 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 Viene Y Viene Mi Amado Pronto Le Veré Viene Ya Mi Amado Y Pronto Volverá Y Voy Cantando Gritando Celebrando Su Victoria Viene Ya Mi Amado Y Cristo Viene Ya Y Cristo Viene Ya Cristo Viene Ya Damos Gracias Dios Por esta Mañana Por este Tiempo Precioso Te Glorificamos A ti Señor Bendice Estos Díaz Y Estas Ofrendas En el Nombre De Jesús Amén Recuerden Recuerden Hermanos Todos los días De 8 A 9 Y Media Estamos Aquí Le Esperamos De 8 De la Mañana Para tener Un tiempo De oración Junto Con usted Oración Ayuno Todos los Viernes De 8 A 1 De la Tarde Trae Refrigerio Para el Tiempo De Comunión Solamente Los Viernes Velada Oración 30 De Agosto De 5 A 9 Trae Refrigerio Para Comparten El Tiempo De Comunión Es Velada Oración El 30 De Agosto De 5 A 9 Reunión De Líderes Juveniles Domingo 01 De Septiembre 3 A 6 Costo Recuperación 30 Pesos Para Anotarse Con César Malari Miro Otoño Maná De Mujeres Anotes Hermana Anotes Una Experiencia Que Usted Jamás Ha Vivido Vaya Al Maná Es Viernes Sábado Y Domingo Maná De Mujeres 6 7 28 De Septiembre Costo Recuperación 900 Pesos Pasaron Anotarse Con Elsa Jaramillo Premaná Próximo Domingo Ya El Próximo Domingo Es Premaná Para Las Hermanas Que Irán Al Maná Domingo Domingo Primero De Septiembre Es 01 Por Es 01 De Septiembre Del 5 A 8 En Punto Maná De Jóvenes Varones 22 23 Y 24 De Noviembre Repito El Maná De Mujeres Empieza Ya El 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 Premaná Ya Empieza Este Domingo De 5 A 8 ¿Verdad? Pero Será 6 7 8 De Septiembre No Si 6 7 8 De Septiembre Si Dije Lo Correcto 6 7 8 De Septiembre Maná Premaná También Dije Lo Correcto ¿Verdad? Próximo Domingo Si Ok Gracias Muy bien hermanos Somos despedidos Con este último canto Que el Señor Les bendiga A los que vinieron Por primera vez Gracias Un abrazo Dios les bendiga No Gracias No 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 Y entraré por sus puertas con unción de gracias, con alabanza Y diré grandes cosas ha hecho el Señor Llegar de nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo Y rendiremos nuestras vidas en adoración Padre te adoramos, Cristo te exaltamos Tú eres digno de gloria y majestad Llegar de nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo Y rendiremos nuestras vidas en adoración Padre te adoramos, Cristo te exaltamos Tú eres digno de gloria y majestad Padre te adoramos, Cristo te exaltamos Tú eres digno de gloria y majestad Solo hay uno Solo hay uno Que es digno Es digno Jesucristo Jesucristo Digno de gloria Solo hay uno Solo hay uno Solo hay uno Que es digno Que es digno Es digno Jesucristo Jesucristo Digno de gloria Digno de gloria Digno de gloria Digno de gloria Padre te adoramos, Cristo te exaltamos Tú eres digno de gloria y majestad Mi Padre te adoramos, Cristo te exaltamos Tú eres digno de gloria y majestad Y solo hay uno Solo hay uno Que es digno Que es digno Jesucristo Jesucristo Digno de gloria